Bueno, me digo, a ver, a beber a usted. No hablan nada. Bendito sea el Señor. Y ahí vamos a subir un chacito ya. Bendito sea el Señor. Todos son nuevos aquí, ¿sabes? En esta agrupación. Bendito sea el Señor. 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 Bueno, pues vamos a empezar a cantar porque si me pongo a hablar... Bendito sea el Señor. El hermano Daniel, el uno de ellos, que está aquí con nosotros. El hermano... Bendito sea el Señor. El hermano Daniel, el hermano Daniel. El hermano Daniel es un aliado... El hermano Daniel, el hermano Daniel es un aliado que dice el Señor. El Señor... Se me olvida el nombre, se me olvida el nombre. Al encontrar el nombre de todos hasta el nombre, a veces se me olvida. El hermano Daniel es un aliado que dice el Señor. En el muerdo, espérate. ¡H проц组 a Dios! si cuando el hermano vaya a cantar hace poco también grabamos ahora grabamos también pero que me pasó a mi quiero decir una vez en el trabajo y cuando fui a firmarlo se me olvidó el nombre se me olvidó el nombre pero el nombre mío estaba en el cheque y yo mirando así para arriba pero no me recordaba del nombre y estando en el cheque fíjate lo que le pasa a uno le digo una cosa el señor sabe no era cuando yo no le servía ni al señor le pasó eso Dios mío me olvidó el nombre no! 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 gloria sea al Señor vamos a cantar algunos himnos bendito sea al Señor vamos a comenzar con uno Jesús, Jesús amado es más dulce que la vida vamos a cantar y mi perfumes cuando es muy buena es muy buena y mi vida es muy buena es muy buena ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!